En fin, la ley orgánica de libertad sindical es uno de los aspectos que el lunes le trasladaremos indudablemente a la ministra de Trabajo y es que se ha quedado totalmente anacrónico. Estamos hablando de una ley que tiene 35 años. Como muy bien decías, la sociedad ha cambiado, han cambiado los modelos de relaciones laborales, etc. Y hay una masa muy crítica de sindicatos.